Lo voy a solicitar a Dante, para que diga que vamos a almorzar hoy. Vemos mucho verdura ahí. Sí, hoy es vegetariano, martes. Hola, caballero lagarto, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien. ¿Lo tuyo todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Acá estamos firmes como siempre y con recetitas vegetarianas como la mayoría de los martes. Hoy traje un producto que está empezando a aparecer en la dietética ya hace un tiempo, que por ahí no lo usamos tanto y que está bastante bueno, que es la harina de quinoa. Ah, mirá vos, la harina de quinoa. La quinoa, que es ese granito bien chiquitito, bien redondito, que tiene un montón de propiedades nutricionales. Muchas propiedades. Ahora se puede conseguir también en forma de harina y se puede utilizar. Hoy vamos a hacer unas tortitas de quinoa, de queso y con zanahoria y cebolla también. ¡Epa! Y las vamos a acompañar con unos tomates deshidratados en el horno. Bien, ché. Una recetita bastante interesante, linda, si quieren hacerla 100% vegetariano, no le agreguen directamente queso. Pero sí, estaría bueno que le agreguen un poquito de huevo, así que sería ovo, vegetariano, última. Así que bueno, una receta muy sencilla, Lagarto. Bueno, va. Pero la vamos a pasar bien. Bueno, vengo en un ratito para estas tortitas. Mirá, le pusiste tortitas. Le puse tortitas, sí. Tortitas de quinoa y qué. Uy, tortitas. Pero van a ser muy chiquititas. Sí, la vamos a hacer del tamaño, digamos, como si fuese una torreja, más o menos. Porque para mí tortita es una cosa chiquita, sí. No, tan chiquita, no. Un poquito más grande. Del tamaño de una torreja, pero sin freírla y la vamos a hacer a la sartén. Bueno, vengo en un ratito. Dale, como no te espero por acá. Muchas gracias. Cocina. Prepárenme, chicos, algo lindo. Para el cumple de Pepe. Algo lindo de música. Agua de cafrunes. Un videíto lindo para descontracturar. Daría bueno, ¿no? Bueno, sí, porque viene medio denso todo. Sí, viene dura la cosa. Viene dura la mañana. Te cuento. Puse unos tomates partidos al medio, lagarto. Un poquito de aceite, oliva, sal, orégano y pimienta al horno para que se vayan secando un poquito. Que se vayan deshidratando, así concentran el sabor. Claro. Esta va a ser la guarnición de nuestro plato. Es bueno. Baja temperatura, 150, 160 grados. Despacito. Si no, lo dejan arriba del techo, lagarto. También, también. Lo ponen en una bandeja arriba del techo un día de calor y se empiezan a secar. Hay muchos lugares donde se seca así, ¿verdad? Sí, se seca así, ¿verdad? Sobre rejillas o inclusive se hacen cajones. Cajones. Donde se ponen rejillas y se los arma de forma que el calor los caliente más para que vaya evaporando y seque los productos. Espectacular. Son espectaculares. Para los que les gusta secar productos son muy buenos en su horno. Yo daría la vida por tener para secar higos. Se pueden secar higos, se pueden secar hongos, se pueden secar tomates, se pueden secar flores, se pueden secar un montón de cosas. ¿Y eso se vende en algún lado, Dante? En la famosa tienda online se consigue. Ah, mirá vos. Se consigue. Vienen algunos que son artesanales y otros que son un poquito más desarrollados. Yo sueño con tener una planta de higo y un aparatito para secar. Mirá vos, está bueno. Yo con eso sería feliz. Te vas a tener que esperar como 10 años que te empiece a dar higo, lagarto. Y sí, lo esperaré. Bastante. Bueno, mirá, tenemos queso rallado, ¿sí? Tenemos la harina de quinoa. Vamos a poner acá entonces un poco de harina de quinoa. Vamos a poner semillas, un mix de semillas. Acá tenemos semillas de amaranto, de sésamo, un poco de todo. Cebolla y zanahorias rehogadas. Agregamos también acá. Esto le va a aportar un poco de humedad también a nuestra harina de quinoa, ¿eh? Y a su vez le va a dar un toquecito de sabor distinto e interesante a la receta que vamos a preparar. Le vamos a agregar también algunos huevos. Los dos huevos, a tres hay. Tres hay en este caso, lagarto, ¿eh? De huevos, un poco de quinoa. Como Lando Buzanca, lagarto. Claro, como Lando Buzanca, sí. No sé quién era, ¿quién era, lagarto? Era un actor italiano que hizo varias películas. Ah, mirá vos, mirá vos. Películas familiares. Sí, muy familiar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a comenzar a mezclar esto para hacer como una masa batida, una pasta. Y lo que me está quedando agregarle acá es el polvo de hornear. Para que después, cuando las cocinemos, esto crezca un poquito y quede más aireado. Fíjate cómo se va ligando de a poco esto. A medida que la quinoa se vaya hidratando, se va a ir secando también esto. Vamos a ver que la cantidad de líquido que parece tener ahora va a ir como concentrándose porque lo absorbe la quinoa, entonces se va a ir secando un poco. En ese caso, si queremos, podemos agregar un poco más de líquido. Ponemos una cucharadita de polvo de hornear. Y con eso alcanza. Así nos aseguramos que después crezca cuando lo cocinamos. Y ya con esto está. Muy bien. Reservamos en la heladera para que se ponga bien frío, que repose un poquito. Y cuando vos vuelvas... Hacemos las tortitas. Cocinamos estas tortitas. Muy bien. Gracias, Dante. Un placer. Vengo en un ratito. Bueno, voy por ahí. Estamos calladitos. Es peligroso que estés tan calladitos. Vente para acá. Correntina. Algo está tramando, lagarto. ¿Cómo andamos con las tortitas? Mirá, acá estamos haciéndolas. Fíjate que las estoy haciendo en una sartén con un poquito de manteca. La manteca es lo mejor que hay para evitar que se pegue, lagarto. Funciona mucho mejor que el aceite. La verdad que, inclusive cuando hacemos por ahí huevos, quizá con aceite se le pega, pero con la manteca después queda bien. Mirá, ahí ya están, ¿ves? Las podemos sacar en el punto dorado que ustedes quieran. Si quieren dejarlas un poquito más, como esta otra que yo dejé ahí que se dore un poco más, lo pueden hacer. Si no, la van sacando un poquito más blanquita. Las pueden sacar, si quieren, en este punto y después la terminan calentando en el horno un momento. Entonces, de esa manera también van a lograr que puedes recalentarlas y que se dore un poquito más todavía. Fíjate que así de fácil salen todas, no se pegan para nada. Acá tengo un poquito más de manteca en esta espátula. La ponemos ahí sobre la sartén. Mirá cómo la paso así sobre la sartén. Y ya con eso es suficiente. Retiramos y ponemos de nuevo, de a cucharadas, esta pasta que habíamos preparado con harina de quinoa, zanahorias ralladas y rehogadas, un poco de cebollas, también tiene semillas, tiene algo de queso, para los que no vieron, te estoy contando por las dudas. Está muy bueno, es un repaso, Dante. Está muy bueno. Y también le agregamos huevos como para ligar, además de sal y pimienta para darle sabor, por supuesto. Así de sencillo, lagarto. Mirá, ya casi en un periquete, en dos sartenazos, termino, ¿ves? Bueno, fantástico. Entonces sacamos una buena cantidad y todos podemos disfrutar, sobre todo Nico, que tanto le gusta la quinoa y la cebolla. Sí, bueno, gracias, Dante. Bueno, nosotros tenemos que cerrar nuestra cocina acá. Claro, me está faltando, mire, el último toquecito. No, qué ricasso. Que sobre los tomates acá, que los secamos un poquito en el horno, le ponemos un toquecito de acheto balsámico, este bien concentrado, y un toquecito de pimienta, aceite de oliva, ya la habíamos puesto, así que ahí está, platito terminado, bien simple. Son unas tortitas de quinoa, como le puse, pueden llamarlas croquetas, pueden llamarlas hamburguesas, pueden llamarlas como quieran. Pero para que todo el mundo entienda, con tomates que los disecamos en el horno y los terminamos con un poco de acheto balsámico. Muy bien, entonces ahora damos vuelta a la hoja y vamos a los ingredientes. Pero cómo no, estimadísimo. Les cuento entonces que utilizamos 350 gramos de harina de quinoa, 3 huevos, 150 gramos de queso sabroso. Le puse, porque tiene que ser algún queso picante con sabor, ¿eh? 2 cebollas, 2 zanahorias, 1 diente de ajo, 1 cucharada de polvo hornear, sal, pimienta y aceite en cantidad necesaria, ¿eh? Además de 1 kilo de tomates aproximadamente para poder hacer estos tomates disecados que preparamos. La quinoa, que normalmente cuando uno las compra en grano, si no las lava, y algunas que ya vienen lavadas, pero si no las lava tienen la saporina y resulta amarga, en este caso la harina ya al cocinarla de esta manera queda con buen sabor. Gracias Dante. Un placer. Lindo, ¿eh? Bueno.